Y el otro caso se registró en la localidad de Usaquén, donde una mujer de 36 años y que prestaba sus servicios como interna a una familia fue detenida, pues al parecer luego de ganar la confianza de sus jefes les hurtó 120 dólares y 800 mil pesos en efectivo. Esa mujer argumentó que tomó el dinero por necesidad. La empleada hurta unos elementos dentro de una residencia al momento en que la propietaria le pregunta por el dinero, unos dólares y un dinero en efectivo plata colombiana, la señorita se pone nerviosa, la señora llama a la policía del cuadrante, la policía del cuadrante entrevista a la empleada, la cual dice que efectivamente el dinero lo tiene porque tiene una necesidad. Las autoridades recomiendan a quienes contratan los servicios domésticos que se aseguren de los antecedentes de quienes tendrán acceso a su vivienda para que no se presenten este tipo de hechos.